Este es un saludo cordial a toda la comunidad educativa del Instituto Superior de Leyes Artes. En el marco del ciclo de capacitaciones del Instituto Superior de Leyes Artes, realizamos este taller acerca del protocolo de actuación ante los casos de violencia laboral o perspectiva de género. Mi nombre es Raquel Díaz, actualmente estoy comisionada en el Instituto Superior de Leyes Artes y asignada en la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, así como también como asesora especializada. En este taller veremos brevemente acerca de una introducción al protocolo, los objetivos del mismo, los conceptos sobre violencia laboral y la forma eficaz para abordar este tema. En cuanto al marco normativo de este protocolo, se basa en la resolución de la Secretaría de la Función Pública número 378 de 2018. Recordemos que actualmente la Secretaría de la Función Pública pasó a ser el viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, esta resolución aprobó el protocolo de actuación ante los casos de violencia laboral o perspectiva de género e instó a los organismos del Estado a adoptarlo. Esto en el marco de la Constitución Nacional, la normativa nacional y normativas internacionales, principalmente la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia. En este marco, el Instituto Superior de Bellas Artes, por medio de la resolución IPA número 349 del 2023, adopta el protocolo de actuación ante los casos de violencia laboral o perspectiva de género. Esto a fin de establecer los mecanismos para prevenir y atender casos de violencia. Este protocolo contiene los objetivos generales que son la de prevenir y evitar las posibles situaciones de violencia laboral y la de orientar e incluir en forma de actuación e intervención los casos de violencia laboral. En cuanto a los objetivos específicos de este protocolo, tenemos que es la de proveer a todo el funcionariado la información pertinente en materia de violencia laboral, a fin de prevenir dichas situaciones, identificarlas y reaccionar adecuadamente. La de contar con una estancia interna, la de promover el buen trato en el ámbito de la función pública y la de establecer procedimientos de intervención. Ahora, ¿qué es violencia laboral? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo define violencia laboral como toda acción o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional. Esto puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero estadísticamente afecta más a las mujeres. Ahora que hemos visto el concepto de violencia laboral, veremos cuáles son los tipos de situaciones protegidas por este protocolo, que son principalmente tres, la discriminación, el acoso laboral, humill, y el acoso sexual. Pero también cuáles son los conceptos de estos tipos de situaciones. Primeramente tenemos en cuanto a la discriminación, que es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de tratos del empleo y la ocupación. En cuanto a lo que es el acoso laboral o moving, tenemos que es una forma de violencia laboral que implica una situación repetida y mantenida en el tiempo, caracterizada por una serie de agresiones psicológicas que atentan contra la integridad y la dignidad personal y profesional de la persona afectada, que suponen un riesgo laboral con importantes consecuencias físicas, psicológicas y sociales para la salud. Por último tenemos el acoso sexual, que es toda conducta de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito laboral que afecta al empleo o a las condiciones de trabajo de la región y que tiene como objetivo o consecuencia crearle un entorno laboral defensivo, hostil, indignatorio o humillante, tolerando sus condiciones de trabajo y poniendo en peligro su salud y su empleo. Puede ser chantaje sexual y el acoso sexual ambiental. Ahora estaré entendiendo cuáles son las situaciones que se tienen como muy coagoso laboral. Estas son cuando se transfieren gritos o insultos hacia la persona, comentarios orgullosos, defensivos, ridiculizaciones, sabotear el trabajo o impedir el acceso a los medios adecuados para realizarlo, negar la palabra o ignorarlo, aislar a la persona, negarle la asignación de tareas o que se le asignen tareas excesivas o imposibles de cumplir. También las críticas o amenazas no solo de temas laborales sino también personales. En cuanto a las situaciones de violencia laboral o acoso sexual tenemos que pueden ser los chistes, bromas o comentarios personales íntimos de contenido sexual, las insinuaciones sobre la apariencia física, las solicitudes reiteradas de citas y encuentros fuera de labor y horario laboral, la excepción del material pornográfico, observación clandestina en lugares íntimos y privados, la demanda de favores sexuales acompañado o no de propuestas de recompensas o bajo coacción o amenazas, acercamiento físico excesivo y los manoseos. Este protocolo también tiene una estructura y establece los órganos competentes que son dos. Primeramente tenemos la asesoría confidencial y la comisión permanente de investigación. Ambos tienen atribuciones y funciones establecidos en este protocolo. Estaremos bien. Primeramente en cuanto a las atribuciones de la asesoría confidencial, que son la de recibir y asesorar, atender a las personas en situación de violencia laboral, brindando un tratamiento respetuoso, siempre preservando la confidencialidad de identidad de las personas involucradas, como los detalles del caso. Debe actuar inmediatamente ante el conocimiento de una situación de violencia laboral y acompañar en todo momento a la persona mientras dure el proceso. Además debe llevar un registro de los casos. En cuanto a la condición permanente de investigación, sus funciones son la de recibir y tramitar las denuncias, investigar y resolver los casos planteados, efectuar el seguimiento de los casos, evaluando la eficacia de las acciones, e implementar las acciones preventivas. Este protocolo también establece las formas o los procedimientos de actuación. Esto pueden ser dos, la denuncia y la queja. Entonces, toda persona que se considere víctima de acoso laboral y sexual podrá informar a la asesoría confidencial. Puede ser mediante la denuncia, que es cuando la persona quien dice padecer la situación de violencia laboral, acude ante la asesoría confidencial y mediante la queja, que es cuando una tercera persona, ya no la persona afectada, sino una tercera persona es la que acude porque tiene conocimiento de la situación. Las formas pueden ser escritas y verbales. Se presentan ante la asesoría confidencial y si es en forma verbal, entonces la asesoría se encarga de formalizarla por escrito. Esta debe contener los hechos, la identidad de la persona denunciada y el cargo que desempeña junto con los elementos probatorios. Siempre se preserva el principio de confidencialidad. En el caso de que se haga queja, es decir, por medio de una tercera persona, la asesoría debe ponerse en contacto con la persona afectada. Este protocolo también establece las faltas y las sanciones que están tipificadas en el protocolo. Es importante que conozcamos cada una de ellas. En cuanto a las faltas leves, estas son las observaciones sugerentes y desagradables, los chistes o comentarios impugiosos o ofensivos contra la persona sobre la apariencia física, los comentarios por una naturaleza sexual, el uso de imágenes pornográficas en un lugar de trabajo, ridiculizar en público a la persona, las burlas sobre discapacidades, el sabotaje al trabajo o impedimentos para el acceso a los medios adecuados para realizarlo, el aislamiento de la persona del resto, no asignación de tareas, las críticas o amenazas y, por último, los gritos e insultos. Estas son las faltas leves. En cuanto a las faltas graves, tenemos que son la repetición de alguna de estas faltas leves que ya hemos mencionado, el acoso sexual y laboral, la agresión física y bisexual y, por último, la adopción de conductas intimidatorias o represalias contra las personas que denuncian. También tenemos los atenuantes a estas faltas y los alabantes. En cuanto a estos atenuantes son cuando la persona denunciada haya recibido con arrepentimiento o haya disparado en la falta. También el resarcimiento o el reconocimiento del hecho. En cuanto a los alabantes son el abuso de la posición gráfica, cuando existan dos o más personas afectadas y, por último, cuando la víctima sea una persona con discapacidad. En cuanto a las sanciones, este protocolo establece sanciones por faltas leves y sanciones por faltas graves. En cuanto a las faltas leves, tenemos que las sanciones son la monitación verbal, el apercibimiento por escrito y el establecimiento de obligatoriedad de recibir capacitación para unos sensibilizaciones. En cuanto a las faltas graves, tenemos que en el caso de que el funcionario sea permanente, tenemos la apertura sumaria. Y en el caso de que el funcionario sea contratado o comisionado, el inicio de una investigación conforme al reglamento interno. De esta forma terminamos el taller sobre el protocolo de actuación ante los casos de violencia laboral con perspectiva del género. Y les invito a conocer más acerca del protocolo que está en la página web institucional. También a que fomenten el diálogo y la empatía en los lugares del trabajo y a subir el firme compromiso de erradicar toda forma de violencia y de discriminación. Muchas gracias.